Amen... Somos no somos, santo tomás ¡Ven a creer! ¡Cuá! ¡Salaam alécum! ¡Alecum! ¡ detonando! ¡Alecum!" ¡Hombre, hombre! ¡Mujer, mujer! ¡Ombre, hombre! ¡Mujer, mujer! ¡Vamos a guerra casi malet enfermedad! ¡Vamos, vamos! Vamos a guerra casi maleta Vamos a guerra casi malet Y abajo en todo ¡Vamos a guerra casi malet! ¡A abrir un verdadero- ¡Vamos a la quimbanda ahora! ¡Vamos a la quimbanda ahora! ¡Vamos a la quimbanda ahora!